Recordemos que la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela del mono, también conocida como ENPOX, en Emergencia Sanitaria Internacional, una infección viral que se propaga a través del contacto cercano y que actualmente se registra en al menos 13 países de África. Para analizar ese tema, estamos ahora con el doctor Marcos Molina, especialista en infectología y medicina interna. Marcos, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Unnoticias. Les saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación y pues siempre a las órdenes para hablar de sus temas de importancia nacional y también internacional. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia aquí en Unnoticias. Cuénteme, ¿qué es la viruela del mono exactamente, o también conocida como ENPOX, y cuándo se dio este primer caso? Sí, bueno, es algo importante recordar que este virus, que se transmite inicialmente entre animales salvajes, sobre todo a nivel de África, se habían encontrado en monos, en roedores, en ardillas, ¿no? Este no es el primer caso, ya los primeros registros, de hecho, fueron detectados en el año de 1970, ¿no? Entonces, de tal manera que esta es una infección vírica que, pues, ya lleva varios años y que estaba localizado generalmente en países africanos, ¿no? República del Congo, por ejemplo, uno de los principales. Sin embargo, como usted recordará y como, pues, la teleaudiencia recordará, en el año 2022 hubo un brote a nivel, digamos, a nivel mundial, prácticamente fue una pandemia, y esta pandemia duró casi un año, fue desde junio o julio del año 2022 hasta mayo del año 2023, y, pues, fueron ahí las primeras alarmas de cómo se transmite esta variante de esta viruela símica, y se llegó a la conclusión, luego de, obviamente, varios estudios, de que tiene que existir un contacto estrecho entre personas, ¿no es cierto? Salta de los monos, salta de los roedores, de las ardillas, de varios animales salvajes, y luego ya puede transmitirse entre seres humanos, pero a diferencia de otros virus, como el virus de la influenza o el virus que produce COVID, pues, que es por vía respiratoria, este, en cambio, tiene que existir un contacto estrecho, ¿no? Y para existir un contacto estrecho, pues, tiene que existir, generalmente, algún tipo de contacto sexual, que generalmente está relacionado con eso. Ahora, doctor, ¿por qué está nuevamente considerado como una emergencia sanitaria internacional, y hasta qué punto debería preocupar al planeta? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque hace dos días, pues, la Organización Mundial de la Salud lo reporta como una emergencia de salud pública con impacto internacional, ¿no es cierto? Es decir, que todos los países, pues, debemos de estar muy alertas, ¿no? Pero más que preocuparnos es saber y conocer cómo se transmite para poder prevenir. ¿Por qué nuevamente existe este brote? Porque muchos de los virus, al igual que otros virus, el de la influenza, el virus del VIH, el virus del SARS-CoV-2 que produce COVID y muchos otros más virus, siempre están mutando, siempre están modificando su material genético, y esto permite que estos virus, de una u otra manera, en cierta época, tengan mayor probabilidad de transmitirse, ¿no? Entonces, ahora se sabe que con este nuevo brote existe una modificación de este virus, científicamente es el clado 1B, que hace que sexualmente se transmita más rápido, pero debe existir el contacto sexual, debe existir el contacto íntimo entre personas, ¿no es cierto? Esto no se contagia por gotitas respiratorias o por ver a alguien, ¿no es cierto? Esto tiene que existir un contacto estrecho. Doctor, ¿y esto estamos hablando de, indiferentemente que sea una pareja hetero o homosexual, o tiene alguna especificación? Sí, de lo que vimos, el brote que hubo entre 2022 y 2023, casi el 95% de contactos eran contactos entre hombres, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Pero también los contactos heterosexuales pueden tener, pues, presentar sarpullido, presentar las pústulas y finalmente las lesiones que se forman, ¿no? Que son como unas vesículas con un centro oscuro, un centro necrótico. Sin embargo, el contacto entre hombres que tienen sexo con hombres es el grupo vulnerable, es el grupo que mayor predisposición puede tener. Ahora, doctor, ¿cuánto riesgo hay fuera de África con esta MPOX? Y también, además, ¿cómo se transmite, no? ¿Hay alguna otra manera de transmisión para que la ciudadanía esté, sobre todo, al tanto y alerta? Sí, a ver, el impacto es internacional, de hecho ya existe varios casos en estos últimos dos días, casos en Europa y ahora en América también ya existen algunos casos. Obvio, son casos de los que se reportan, ¿no? Porque también existe un subregistro, no todos los pacientes van a los centros médicos, hacerse exámenes de estudios moleculares para hacer el diagnóstico. A la población general, pues, advertirles de que esto es un contacto, porque tiene que existir un contacto estrecho, ¿no es cierto? De tal manera que, si alguien va a tener actividad sexual, pues, siempre el uso de preservativo y, pues, tener mucha precaución al momento de ver la piel de su pareja, evitar actividad sexual si es que existe algún brote, algún salpullido en la piel, ¿no es cierto? Pero de ahí, en más, no tenemos que alarmarnos. Esto no se va a transmitir por gotitas respiratorias o por conversar con alguien o por saludarle a alguien, ¿no es cierto? Tiene que existir un contacto íntimo, un contacto estrecho. Eso es importante recalcar para que, pues, no exista tampoco algún tipo de alarma exagerada con relación a esto, ¿no? Ahora, doctora. La mejor cosa de prevenir es el uso del preservativo, pero también existe la vacunación. La Organización Mundial de la Salud está en proceso, está estudiando, y, de hecho, existen actualmente dos vacunas que nos permiten proteger a los pacientes que tienen más riesgo. Sin embargo, esas vacunas, pues, esperemos que lleguen pronto y que se logren distribuir a nivel mundial. Sí, precisamente un laboratorio danés, leía, doctor, en un artículo médico, ¿no? Laboratorio danés de una vacuna contra esta viruela pide autorización para su uso también en adolescentes. Y en medio de todo esto, doctor, ¿cuál es esa población en riesgo? ¿Tercera edad? ¿Hay una también especificación en cuanto a esto? ¿Niños? ¿Cómo es el motivo? ¿Cómo es el tema allí, doctor? O sea, siempre tenemos que priorizar, ¿no es cierto? Es imposible vacunar a toda la humanidad o a toda la población de un lugar. Siempre hay que priorizar. Aquí la prioridad son las personas sexualmente activas, ¿verdad? Hombres que tienen sexo con hombres y, obviamente, el personal sanitario, el personal que trabaja en los hospitales, que de una u otra forma está en contacto con los pacientes al momento de examinar, al momento de valorar, al momento de, pues, analizar estudios, analizar al paciente, examinarle al paciente, etcétera, ¿no? Entonces, eso generalmente son los grupos prioritarios. Luego de eso, pues, habrá que ver qué impacto tiene a nivel internacional, qué impacto tiene en nuestro país, para tratar de ver si se vacunan otros grupos, ¿no? Pero los prioritarios son las personas sexualmente activas y el personal sanitario, o el personal que cuida a pacientes que tal vez tienen estas infecciones o que tal vez padecen este tipo de infecciones, que también la mayoría de las infecciones son autolimitadas, ¿no? La mortalidad es muy baja en estos casos, pero obviamente es importante hacerse valorar, hacerse controlar, para evitar seguir contagiando a otras personas, aquellos que lleguen a tener, pues, la viruela sínina. Doctor, el tema de la infección, ¿no? ¿Cómo se puede evitar infectarse? Está claro que es por contacto, y sobre todo contacto sexual, pero ¿cómo no transmitirlo a otras personas? Sobre todo menores de edad, personas de la tercera edad, quizás con también enfermedades catastróficas, ¿cuál es el riesgo también allí? Sí, o sea, el riesgo en los grupos donde no hay contacto estrecho, el riesgo prácticamente es muy bajo, ¿no? Y las personas que tengan un contacto sexual, y que luego del contacto sexual, generalmente a la semana, a las dos semanas, presenten fiebre, adenopatías, o sensación de ganglios a nivel del cuello, a nivel de las axilas, posteriormente en la piel, en el pecho, en las manos, en las palmas de las manos, presenten sarpullido, y luego presenten unas lesiones que son como unas vesículas, que finalmente se forman, nosotros les llamamos pústulas, ¿no? Que tienen contenido de pústulas, y luego eso cambia de color, es como si una costra de color negro. Todos los pacientes que tengan estos síntomas, pues obviamente acudir inmediatamente al médico, no estar en contacto estrecho con sus familiares cercanos, ¿verdad? Y es importante ahí el aislamiento, ¿no es cierto? No tener contactos estrechos con personas cercanas, o con sus parejas que tuvieron previamente, también advertirle a su pareja que está presentando estos síntomas, ¿no? Con el objetivo de prevenir. Doctor Molina, ¿cuáles son las complicaciones ya un poco más graves? ¿Esto puede llevar a la muerte incluso? ¿En caso de un tratamiento no adecuado y oportuno? Sí, sí, pero la mortalidad es muy baja, es menos del 0,1% de los datos que tenemos, obviamente comparando con los datos que se presentó entre el año 2002 y el 2023, la mortalidad es muy baja, y la mortalidad se da en pacientes que tienen alguna comorbilidad. Ejemplo, pacientes que tienen VIH, que no estén con tratamiento antiretroviral, pacientes que tengan alguna patología oncológica, pacientes que tengan alguna enfermedad de base que le predisponga a que esto se agrave, ¿no es cierto?, porque finalmente este virus se disemina por el torrente sanguíneo y puede generar una situación muy crítica, pero nuevamente es un porcentaje muy bajo, menos del 1%, ¿no? Yo diría incluso menos del 0,1% la mortalidad. Habrá que ver ahora nuevamente cómo se va presentando, recordemos que en la actualidad de lo que va del año se han registrado casos en África, 15,600 casos, ¿no? 15,600 casos y han fallecido 537. Pero aquí es importante aclarar, las personas que fallecen es porque tienen también otras comorbilidades, otras enfermedades, pues que predispone a que sean mucho más graves en el contexto de ellos. Comprendido, doctor. Ahora, pasando a lo nuestro, a Ecuador, ¿no? La adquisición de un nuevo lote de vacunas para inmunizar a los grupos de riesgo ya está, pues, en Ecuador, ¿no? Hay esa posibilidad de que lleguen ya esas vacunas. Pero también el Ministerio de Salud Pública ha aclarado que Ecuador no registra alertas de posibles casos. En todo caso, ¿tenemos riesgo, doctor, y hay que estar en alerta? Vamos, así es, vamos a tener casos, ¿no es cierto? Vamos a tener casos porque los virus se propagan fácilmente. Ya tenemos mucha experiencia con influenza. Todo el mundo aprendió lo que puede pasar con el virus del SARS-CoV-2 que causa COVID. Y ya tuvimos el año anterior, creo que todo el personal sanitario de una u otra forma, los médicos clínicos, infectólogos, dermatólogos, vimos pacientes con viruela símica, ¿no? Pacientes que llegan a la consulta, que tienen un poco de lesiones distribuidas en el cuerpo, como les había manifestado, y que el antecedente principal es la actividad sexual previa, una semana, dos semanas antes, ¿no? De tal manera que estos casos ya llegaron al Ecuador el año anterior, entre el 2012 y 2013, ¿sí? Sin embargo, se logró controlar bastante bien, la mortalidad fue muy baja aquí en nuestro país. Y yo creo que va a pasar algo muy similar ahora, ¿no? Van a llegar nuevamente casos, hay que estar alertas. En la consulta externa, ¿no? Estos pacientes no llegan graves, digamos, al área de emergencia, ¿no es cierto? Son pacientes que llegan a la consulta externa. Y pues siempre el uso de guantes al personal sanitario, ¿no? Tanto médicos, enfermeras, auxiliares, siempre que uno manipula o examina pacientes, pues hay que colocarse guantes también, que es una forma de prevenir. Bien, doctor, entonces, y ya para cerrar la entrevista, estamos hablando de que no se descarta una posible pandemia o de que podemos estar ante una situación parecida a la del COVID-19, pero hay que mantenerse en alerta. Sí, y sobre todo guardar la calma, conocer muy bien cómo se transmite para poder prevenir y en caso de que un paciente tenga estos signos, síntomas que había manifestado, pues que acude inmediatamente a su médico de confianza, a su médico de cabecera, para que se le haga un diagnóstico adecuado, ¿no? Como todas las otras enfermedades que a veces dan brotes, ¿no? Como la influenza, como el COVID. Ya nos hemos acostumbrado al COVID. Ahora, casi todos los días, casi todas las semanas hay pacientes con COVID en la consulta, ya no están graves por la vacunación, ¿no? La viruela símica yo creo que va a ser muy similar. Vamos a tener pacientes en la consulta que van a llegar con estos signos y síntomas y habrá que estar alertas para evitar, pues, que ellos sigan contagiando a otros pacientes y que hagan su aislamiento en su domicilio y evitar el contacto estrecho con sus familiares también es importante. Doctor, agradecido su presencia aquí en Unoticias y da la invitación siempre a una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable por la entrevista. Gracias al doctor Marcos Molina, especialista en infectología y medicina interna, hablando los casos del Mpox, la viruela del mono.